La selección guacaqueña Curva más de la selección guacaqueña Y entra la monta, atención a nuestros fondos La atención que va a pasar, que va a ceder Observaremos Desengrase, parte final de esta monta, de esta jugada Ya no desentro, no se lo paga, sentadito Sentadito toma iniciativa, sabe que debe ser las cosas El jefe de Panamilla observando, sentando también Divisando, divisando ya que está, puesto el oro Y templar centrado será pileteado, templar centrado será pileteado Golada de la selección guacaqueña El centavo dijo, cuéntame todo el centavito Lejón, se abre los brazos, apriete los chamangos Apriete los colombianos Y esta se llama golida de la selección guacaqueña Que se va a tener salida, y va a tener la selección Checa, 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 checa Checa la gracia, muchachos Dios mío, no puede ser que ya concurra, checa Checa, checa por favor Al momento de caer la nele Y ya no